¿Qué es una encimia digital? Básicamente es una evidencia que permite reconocer logros, habilidades, experiencias que una persona ha alcanzado al cumplir una serie de criterios de acreditación. Entonces supongamos una empresa quiere reconocer a sus colaboradores por el desarrollo de ciertas habilidades al completar ciertos cursos pues tú podrías tener insignias para hacer eso. Y entonces una insignia tiene dos componentes. La imagen gráfica que es la que permite entender de forma rápida y visual de qué se trata la acreditación y quién está acreditando y luego una metadata que es un conjunto de campos que te permiten entender más en profundidad de qué se trata esa acreditación. Entonces puedes describir qué es lo que realmente la persona es capaz de hacer como consecuencia de esa acreditación, resaltar las habilidades que ha desarrollado como consecuencia de esa acreditación, qué criterios se tuvo que cumplir para lograrlo, un enlace a mayor información al programa que estuvo detrás de la acreditación, atributos propios de la acreditación, tipo el nivel, si se refiere a una experiencia, un aprendizaje, simple y con costo, cuál fue la duración, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que es información muy completa, mucho más atractiva a quienes están buscando entender qué habilidades tiene cada quien. Adicionalmente tienen la ventaja de que son fáciles de socializar. O sea, en el momento que tú recibes una insignia, tú puedes compartirla inmediatamente en tu perfil de LinkedIn, en cualquier red social, embeberla en un blog o página web que tengas, ponerla en tu firma de correo. Y de esa manera das a conocer a otros estos logros que tú estás alcanzando.